La Procuraduría General de la Nación archivó definitivamente el proceso existente contra Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno Duque, quien se vio envuelta en el caso de Centros Poblados el escándalo de corrupción que implicó la pérdida de 70.243 millones. La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría este lunes, 23 de septiembre. Se declara la terminación de la actuación a favor de la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaíbe, ministra Mintic, para la fecha de los hechos investigados y, en consecuencia, ordenar el archivo definitivo del expediente. Se lee en el documento emitido por el órgano de control. En junio de 2021 se conoció que la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato de Mintic para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia y que implicó, además, el giro irregular de un anticipo por 70 mil millones. En medio de este escándalo, Abudinen presentó la dimisión a su cargo con la apertura de distintas investigaciones en su contra en los órganos de control y en la justicia. Según expone la Procuraduría, la exfuncionaria del expresidente Iván Duque fue absuelta por tres razones. Primero, no se acreditó conducta irregular. A lo largo de la investigación disciplinaria no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que Karen Audinen hubiera cometido una falta disciplinaria relacionada con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020 correspondiente a la Unión Temporal Centros Poblados. También hubo una inexistencia de responsabilidad directa. El análisis concluyó que las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudiera generar responsabilidades disciplinarias para la exministra. Causal de archivo De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado. En el caso, se determinó que la conducta atribuida a Abudine no encajaba en los supuestos que justificarían una sanción disciplinaria. Por otro lado, la Procuraduría General anunció que presentará una acción de tutela dirigida a recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo que le fue entregado por el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados.